Hola amigos, hola amigos, seguidores de la transforma de diez punto HN, ya estamos aquí en directo, en directo, vea usted las imágenes, no es para menos, las imágenes de los jugadores del Vida, vea usted, aquí vemos a a a a Benguche, a Milcar Benguche, vea usted, no es para menos, vea futbolista, bueno, sufriendo por esta situación, vea usted, no es nada fácil, se han descendido, el Vida ha descendido a la segunda división, y las imágenes lo dicen todo, vea usted aquí, la imagen del dolor, la imagen de la del dolor por haber descendido, vea usted, seguimos viendo aquí, mientras los futbolistas del Vida, mientras los futbolistas de los lobos de la UPN, vea usted, cumplen alguna promesa, cumplen alguna, vea ustedes, aquí ve, vean ustedes, están cumpliendo alguna promesa, los futbolistas de los lobos, aquí vemos a Oliver Morazal, aquí lo vemos, vemos, aquí, alguna promesa, esta es una promesa, arrodillarnos hacia el marco, y dándose recorrido como promesa, adiós, es para nuestra familia, para todas las personas que creyeron en cada uno de nosotros, esta es para ellos, gloria a Dios, ahí la alegría del conjunto universitario, aquí vemos a Oliver Morazal, la alegría, vean ustedes, alegría, lágrimas, no es para menos, la alegría y las lágrimas, no es para menos, aquí vemos, no es para, no es para menos, bueno, la alegría, la permanencia, el conjunto de los lobos de la UPN, se han quedado aquí en este sector, vean ustedes, ahora nos vamos al lado del vida, nos vamos al lado del vida porque las lágrimas, el dolor no es para menos, en el conjunto cocotero, vean ustedes aquí, las lágrimas, vean ustedes las lágrimas, el dolor que esto representa, perder la categoría, no es nada fácil, lógicamente, vean ustedes, el dolor, el dolor, la tristeza de los futbolistas, las lágrimas, vemos aquí a Palacios, son Palacios, uno de los futbolistas, de vida, vean ustedes, no es para menos, Chanto y Consonado, ¿no? Palacios, por lo que ha pasado, el profesor aquí viene, el profesor Orlando López, bueno, no es para menos, y entre lágrimas, vean ustedes, sea, bueno, eso es, bueno, es indescriptible, las lágrimas de Epson Palacios, está llorando, descontrolado, bueno, aquí respetamos sinceramente, entre lágrimas, el dolor, la tristeza que esto representa para el futbolista, momento que está sufriendo el futbolista, Epson, Epson, ¿qué representa Epson, disculpanos, ¿qué representa Epson? No te imaginabas este momento, nunca. Ahí, el momento, triste momento, duro momento para los futbolistas, aquí vemos a Manaiza también, que está en este momento, los futbolistas, las caras, los rostros, los rostros sin duda alguna, de dolor, impotencia, porque lógicamente no pudieron lograr el objetivo que se habían pretendido los futbolistas del conjunto rojo de la ceiba, no es para menos, aquí vemos las caras, los rostros tristes, vemos a la flecha Bernardes también, vemos aquí a Matías aquí vemos a la flecha Bernardes vemos aquí es fácil ver esta vean ustedes las lágrimas, el dolor que esto representa para los futbolistas del equipo rojo de la ceiba ahí observan ustedes las muestras de dolor, la impotencia de que esto genera para los futbolistas con todo lo que ustedes ven, lamentablemente pues no lograron el resultado, este es el momento duro ha pasado hoy en el fútbol uno de los dos equipos iba a descender, le tocó al equipo vida, decir adiós al balompié catracho y allá, allá está el conjunto diversitario en este momento, allá en aquel otro sector realizando la oración la oración vamos a movilizarnos para el equipo logro de la UC en este momento pues estamos aquí llevándoles a ustedes las impresiones de lo que genera este momento la cara y el rostro del dolor del equipo universitario que lógicamente pues es un momento triste flecha podemos hablar flecha está bien es el momento bueno los futbolistas prefieren no hablar y lo respetamos lógicamente vemos al profe al profe Funes también al profe Funes en este momento que también está está tocado está dolido sabemos este momento no es no es nada alentador es un momento triste para el profe aquí lo observamos al profe Funes profe Funes que está en este momento ahí con su rostro desencajado aquí lamentablemente pues se van por primera vez el vida por primera vez se va a la segunda edición aquí el técnico el técnico del rojo de la ceiba está aquí en este sector y ustedes pueden observar su rostro desencajado triste por lo que ha pasado bueno aquí ven los aficionados a él lo están alentando están alentando le dicen al profe en este momento y nosotros pues llevándoles aquí imágenes imágenes de lo que representa este momento duro para el técnico del conjunto rojo de la ceiba aquí el banquillo del equipo rojo nos vamos ahora a trasladar a la otra cara al otro cara del momento donde los lobos de la UPN están felices están contentos por lo que está sucediendo en este momento la oración la alegría que esto le genera a los lobos de la UPN aquí vemos la alegría la otra cara de lo que representa la alegría no hay yo que pueda hacer la cosa como la que haces tú no hay yo que pueda hacer la cosa como la que haces tú como que para y con el éxito vamos a usar el servicio vamos a usar el servicio vamos a usar el servicio la UPN hoy la amor la UPN hoy la amor la UPN hoy la amor vamos a usar el servicio aquí vemos la alegría la alegría del conjunto universitario vamos a hablar con Jeffrey Macías bien Jeffrey que representa para ti Jeffrey poder marcar el gol y que esto represente la permanencia para el equipo muy contento la verdad agradecido primeramente con Dios la verdad porque él es el que me pone en la cancha y todo lo que él sabe cómo jugué este partido la verdad estaba lesionado tenías molestias he echado mi tobillo el partido que entré de cambio pues me dieron descanso y lastimosamente la primera pelota que toqué pues me dieron el tobillo y no sabía si llegaba a jugar pero los propios confiaron en mí y la verdad ya eso es de Dios la verdad este es hombre clave no solo en este partido sino en toda esta instancia final de los lobos para lograr esta permanencia sí gracias a Dios la verdad estoy bien contento con él agradecido porque en todo el torneo no se me habían dado los goles y se me vinieron a dar en qué momento la verdad para ayudar y aportar mi granito de arena al equipo ¿qué esperabas o era el momento indicado para ti Jeffrey? quizás es el momento indicado como te digo es Dios la verdad yo le dije a Dios que no me podía ir de este torneo sin meter mi gol y gracias a Dios se me dieron ¿qué te vas? ¿tenías alguna oferta a otro equipo? no, no, no sino que despedirme del torneo de jugar yo le dije a Dios que ya te tocaron la puerta todavía no la verdad ahorita yo tengo un contrato con UPN y pues lo que mande Dios pues bendición tengo un año y medio todavía ¿pero si te sale una oferta hay opción de salida? eso lo va a decidir pues la directiva del equipo Jeffrey Macías anotador de uno de los tantos de este compromiso vamos a ir a hablar con el técnico Orlando López que lógicamente pues tomó este reto que nadie nadie más lo quería tomar este reto y el profesor Orlando López lo tomó y hoy hoy ha logrado el objetivo aquí y por cierto tiene un mensaje tiene un mensaje Orlando Orlando aquí vamos a ver rápidamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver una foto dice si Dios siempre campeón yo hay un mensaje y vamos a ver se va a tomar una fotografía del recuerdo aquí los lobos de la UPN fotografía del recuerdo aquí el conjunto universitario en este momento se van a tomar una fotografía se van a tomar una fotografía del recuerdo aquí en los lobos de la UPN y nosotros esperamos para llevarles a ustedes todos estos detalles aquí a través de las plataformas de 10.HN Leraldo la prensa esto representa ahí la foto del recuerdo la permanencia del conjunto universitario ahí vemos ahí vean ustedes la arenga la arenga el quedarse ahí con el grito si se pudo ahí vemos también alentando gritando a la afición dando gracias le dan gracias a la afición le dan gracias por lo que ha representado este momento vamos a ver ahorrando hablar aquí con Orlando López vamos a hablar aquí con Orlando 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 qué tal este hermano hablamos antes del partido Orlando y destacábamos la tranquilidad que había en el grupo el compromiso que usted adquirió no es nada fácil y hoy pues las respuestas ahí están sí pero no es nada de nosotros nosotros lo fuimos instrumentos para darle gloria y honra a Dios el llamado es a todas las personas para que nunca pierdan la fe un equipo prácticamente que estaba en el olvido muerto como todo el mundo decía muerto pero para Dios no hay nada imposible aquí el único mérito es de Dios obviamente pues en el equipo todos se esforzaron los jugadores fueron emblemáticos y hoy hicieron la hazaña pues no hay que negársela hoy es tiempo de celebrar pero sobre todo darle la honra y la gloria a Dios tenemos un mensaje en su camisa si es que no soy yo no es el equipo realmente Dios verdad el que actúa y es el mensaje que queríamos a través de este equipo para que muchos jóvenes entiendan que la única salida es la parte espiritual hablar tener una relación con Dios una relación con Jesús que es el único que salva Dios y salva nadie más salva solo Dios Dios siempre campeón yo no tú sí lo que pasa es que en otras ocasiones me lo he puesto y me ha ayudado muchísimo y tú ves la hice a mano porque quería saber lo que es tenerla una vez que Dios nos ha salvado ¿es creyente? ¿es creyente? claro soy cristiano evangélico en la iglesia internacional de Cristo en Tegucigalpa y hacemos una invitación para que puedan ir a la iglesia increíble nuestra iglesia prácticamente a base de fe Orlando ha logrado este objetivo porque prácticamente si no fue así nadie hubiese tomado el barco y usted lo tomó sí claramente es de Dios aquí no hay nuestra mano claramente es de Dios no podemos venir y jactarnos nosotros Dios desde un principio pusimos en manos de Dios este proyecto y Dios lo ha hecho nadie más solo Dios en el equipo Orlando ¿cómo queda su situación después de todo esto? no habrá que hablar con la junta directiva que ha confiado mucho en nosotros de inicio pues nosotros pensamos en un proyecto largo vamos a sentarnos ahorita es de celebrar yo creo que no está pensando más allá ¿cómo lo puede comparar este momento Orlando en lo personal? cuando ascendimos a la primera división confederal como jugador me tocó incluso lanzar un penal yo creo que este es el momento en otras ocasiones también hemos celebrado campeonato pero esto es increíble para mí más que una final para mí más que una final porque es salvar la categoría de un equipo que estaba muerto Orlando muy amable ahí Orlando López en este momento llevándoles detalles tenemos aquí la banca del equipo Lobos de la UPN que están en este momento aquí llevándoles a ustedes todos estos detalles de lo que es pues salvar la categoría permanecer en la primera división Ismael vamos a hablar aquí un ratito con Ismael Santos bueno sabemos que están cansados y quemados Ismael Santos bien Ismael se ha logrado el objetivo que lo veían un poco complejo pero al final así es buen trabajo del equipo este partido era era difícil después de perder en Ceiba aunque el equipo jugó bien allá al final no logramos el objetivo en Ceiba pero aquí somos fuertes en casa teníamos la convicción teníamos la confianza de hacer un buen partido y gracias a Dios todo se logró nadie creía a Ismael en ustedes nadie hace como cinco jornadas atrás ya todo el mundo estaba diciendo que este equipo no se iba a salvar aparte de eso este equipo con el nuevo cuerpo técnico los jugadores comprometidos lo lo logramos sacar toda la gloria va a ser para Dios el equipo como está tu situación no más seguro que sí renové este este torneo gracias a Dios se nos dieron las cosas para terminar este torneo y sacamos un buen resultado con nuestra gente agradecerle a la gente de Choloteca que siempre nos apoyó este torneo hoy más que nunca estuvieron con nosotros Ismael Santos futbolista del equipo universitario vamos a hablar por aquí con el futbolista Oliver Morazán quien es otro de los fuimos superiores en la cancha al final esto pasa por por la eficacia eficacia y buen control de manejo de balón pienso que fuimos superiores y realmente pues esto es para toda la gente que ha creído en nosotros y y bueno disfrutar no ha sido fácil en lo personal me siento muy agradecido primero con Dios con el cuerpo técnico que para para todos eran unos desconocidos incluso para nosotros el propio Orlando el propio Fernando ellos creyeron y tuvieron la valentía de poder asumir las riendas del equipo al final este es el resultado este es el fruto del arduo trabajo verdad no tengo más palabras de que agradecer primero a Dios a mi familia y a toda esa gente que ha creído en nosotros Oliver para ti Oliver que eres un futbolista experimentado estuviste acostumbrado a pelear grandes cosas pero no una etapa así como esta así es le comentaba a un colega suyo que día a día no me sentía campeón realmente gracias a Dios por ahí me tocó pelear finales no me está preguntando pero fui nueve veces campeón con Olimpia y y para mí pues hoy en día yo sé que de diferente manera pero me siento un campeón un ganador no solo yo sino toda aquella gente que ha creído en cada uno de nosotros en todos los compañeros en cada cada uno de de los personajes que están ahí que nos vienen a apoyar hemos venido de menos a más a nosotros nadie nos ha regalado nada y si hoy se fijaron se miró plasmado en la cancha fuimos mejores a vida un digno rival sabíamos de que ellos querían ganar también pero al final fuimos justos vencedores de principio a fin fuimos justos ganadores nos convencimos nos convencimos que si le podíamos ganar con fútbol al vida antes de críticas que salieron que le llamaban a ustedes y todas esas cosas realmente si ustedes se fijaron en cada partido eso ese fue el vil reflejo que se miró en la cancha el buen fútbol cuando no teníamos el balón éramos un grupo cuando nos dedicábamos a atacar tratábamos de ser eficaz algunas no entran pero eso se trata el fútbol de concretar y al final esto es honra y gloria de Dios verdad para todos aquellos que creyeron y los que no creyeron eso es para ellos también verdad bueno yo sé que ustedes al principio no creían pero ya después correcto se fueron yo sé yo sé se fueron convenciendo no con palabras sino con hechos en la cancha porque a nosotros nadie nos ha arreglado nada así que esto hay que disfrutarlo es una promesa que yo que yo hice que yo hice a Dios es una de tantas y bueno la hice yo pensé que no lo iba a hacer porque yo creo que yo creía que me iba a pegar calambre pero Dios me dio fuerza realmente yo vengo de una lesión compleja de hace nueve meses regresé a los a los seis meses y medio a jugar ustedes vieron mi aporte miranito de arena en la cancha fui de menos a más dando lo mejor de mí y bueno al final pues este este es honra y gloria de Dios de cada uno de mis compañeros y para los directivos que creyeron en nosotros hasta el final vamos campeones vamos hay el gran Oliver Morazán futbolista de conjunto lobos de la UPN bueno ya hablamos con Orlando nosotros ya hablamos con Orlando vamos a ir cortando esta transmisión por ahí el equipo universitario ya están ahí en aquel otro sector por aquí Rembrandt Flores también que fue parte de este equipo estuvo presente Rembrandt reglame un minutito hermano vamos a hablar por aquí con Rembrandt Flores quien estuvo con el conjunto lobos de la UPN ingresó para aportar y ser partícipe de esta victoria aquel conjunto Rembrandt a qué te sabe Rembrandt fuiste parte de ese Olimpia que logró muchos títulos a qué te sabe este partido la verdad que muy contento por por el triunfo la verdad que me tocó vivir también jugar un partido de estos con Real de Minas pero la verdad que hoy estaba muy tranquilo porque yo sabía que ellos nos habían nos habían nos tenían que haber matado en Ceiba yo creo que ellos desperdiciaron su oportunidad en Ceiba y sabíamos que nosotros en Choluteca íbamos a ganar íbamos a hacer más de un gol ¿qué representa para ti este partido si lo comparas por ejemplo con estos históricos campeonatos que lograste con el Olimpia? la verdad que te lo digo sinceramente lo que se vive jugando un descenso es raro vivirlo jugando peleando campeonatos vos sabes que en Olimpia vas a llegar pero cuando estás aquí cuando no tenés el mismo plantel cuando tenés ocho puntos abajo del más cercano lo lográs alcanzar la verdad que muy satisfecho con el grupo ha sido un torneo difícil porque comencé con Pubalgia tengo más o menos seis meses con Pubalgia que al final pues no me deja no me deja rendir como yo quisiera no me deja entrenar como yo quisiera pero bueno en un descenso siempre uno quiere jugar y se buscan formas para estar por lo menos para un rato ¿te diste de estar en ese partido? no yo todo el torneo todo el torneo del torneo pasado yo sentí cuando cuando me rompí y prácticamente he estado todo el torneo así por eso solo he jugado ratitos porque ¿en qué momento te lo detectaron? fue el torneo pasado en la segunda vuelta contra la España jornada once más o menos y jugué toda la segunda vuelta pero ya la última la última jornada fue contra el maratón en San Pedro no viajé porque ya no podía levantarme de la cama no podía cambiar entonces decidí decidí apartarme pretemporada no hice la Pubalgia te empieza en el adductor después los dos aductores y después en la pelvis abajo del abdomen justo abajo del abdomen entonces cuando te querés agachar cuando te querés levantar de la cama cuando toses cuando reís cuando estornudas prácticamente no es un dolor que no te deja te priva de muchas cosas la verdad ¿vas a continuar? ¿vas a parar? ¿tratamiento? ¿qué pensás hacer? no este torneo no hice pretemporada ni un día de pretemporada hice me metí a entrenar prácticamente en la jornada dos igual a ritmo no lo hacía como tenía que haberlo hecho se buscaron opciones medicamentos en Costa Rica y un tratamiento hacer mucha movilidad de cadera y fortalecer para por lo menos estar un rato ¿con el equipo se te vence el contrato ¿cómo quedó? termino contrato termino contrato y no he platicado con el gerente y vamos a ver que se decide en el futuro gracias a Rembrandt Flores futbolista del conjunto Lobos de la UPN aquí ya presente con todos estos detalles señores nos vamos despidiendo nos estamos despidiendo de este momento de alegría para el conjunto universitario momento de triunfo momento de salvar la categoría para el conjunto de los lobos de la UPN que se quedan en primera señores los lobos son de primera los lobos se quedan la alegría pues ustedes la pueden palpar aquí con los futbolistas que celebraron a lo grande la permanencia saludos a todos gracias por su fiel sintonía buenas tardes bendiciones a todos gracias 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 gracias